Enriquez Monegro, alias El Mello, fue apresado por la Policía Nacional este viernes, señalado como uno de los que participaron en la muerte a tiros de Raylin Sabiñón de Asa, en hecho registrado en el sector madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, momento en que se desarrollaba un movimiento vulgario. Reitera, es inocente de los hechos que le imputan. Yo soy inocente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.